En pantalla, nada más y nada menos que a la momia moribunda de Iván Márquez, líder general, comandante de la segunda Marquetalia, que salió ya hecho un medio hombre, ¿no? Tiene un ojo, le hace falta una mano, anda manco, anda cojo, y al parecer es el único que termina vivo, que todavía conserva su vida, porque al parecer Santrich, dice él, ya no está con nosotros, afortunadamente diría yo, porque realmente ha sido una persona nefasta que ha trabajado durante toda su vida y trabajaron durante toda su vida por derramar sangre en este país, ¿no? Dice por aquí la revista Semana Atrás, el atentado en Venezuela, Iván Márquez reaparece en la instalación de los diálogos de paz en el gobierno Petro. Tiene problemas de visión y una prótesis en su brazo derecho, ¿ah? Imagínense cómo quedó. Ahí está, mire, ahí se le puede ver con una mano de plástico, ¿no? O sea, está manco y perdió un ojo. ¿Cómo le habrán quitado la mano y quién se la habrá quitado? Es la gran pregunta exactamente. ¿Quién se la habrá quitado y cómo la habrá perdido este bandido? Y que a pesar de eso siga jodiendo, esa es la cuestión, ¿no? ¿Van a aparecer sin mano y sin un ojo? ¿Ah? Bueno, ahí lo podemos ver, aquí la noticia completa. Hago esta hora de pausa para comentarle a todos ustedes que estamos abriendo las inscripciones de nuestro curso contra la constituyente de Gustavo Petro. Salvemos a Colombia de la dictadura petrista. En pantalla podrán ver la fecha en donde comenzarán las clases de este curso. 8 de julio. Pueden ver nuestra página web en la cual se pueden inscribir de manera automática. O si quieren pedir más información, pueden ver el número de WhatsApp y allí también se pueden inscribir de manera manual. Rápidamente les voy a mostrar los profesores desde Salvación Nacional. Enrique Gómez Martínez, la verdadera derecha colombiana. Vanessa Kaiser desde Chile nos dará y nos mostrará la experiencia que han vivido cuando se implementó o se ha intentado implementar la constituyente chilena izquierdista. Tenemos al periodista venezolano exiliado por el régimen chavista. Nos va a dar también toda la información de cómo se implementó la constituyente petrista para intentar evitarla en Colombia. Y tenemos a un jurista, tenemos a un filósofo, profesor de derecho colombiano que nos dará toda la información técnico-jurídica para enfrentar legalmente, democráticamente, la constituyente de Gustavo Petro. Pueden ver el precio del curso de la inscripción en pantalla. Pero, ojito con esto, será completamente gratis para la fuerza pública. La fuerza pública, los policías, el ejército de Colombia son los únicos que pueden salvar a Colombia. Para ellos, el curso será totalmente gratis en la página o escribiendo al número de WhatsApp. Podrán encontrar toda la información para que accedan. Si usted tiene el dinero para inscribirse, hágalo en serio, porque con esto estaremos apoyando a los profesores y a la academia. Inscríbanse, por favor, ahora. No siendo más, continuamos con este pedazaco de video. Fíjese, aquí se ve exactamente al medio hombre que quedó aquí con una mano de plástico, ¿no? Y también con un ya tuerto, también quedó. Impactante reaparición de Iván Márquez, perdió una mano y tiene graves problemas de visión. Vea las imágenes. El líder de las disidencias está en Caracas y encabeza la delegación de la segunda marquetalia en la instalación de los diálogos de paz con el gobierno Petro. ¿Quién puede realmente creer en estos diálogos de paz? Dice que con una segunda marquetalia. Esto es realmente asqueroso, lo peor que le puede pasar al país. En la mesa de instalación de los diálogos de paz con el gobierno Petro, la imagen de Iván Márquez generó impacto. Al líder de las disidencias se le ven los estragos del atentado que vivió en Venezuela. En su brazo derecho tiene una prótesis y los problemas de visión que lo aquejan son evidentes. Sus limitaciones físicas obedecerían a un hecho de julio de 2023, cuando varios medios de comunicación apuntaron a la tesis que había sido asesinado en Venezuela. Otras versiones apuntaron a que había quedado vivo, pero con heridas de mucha gravedad, pues a Esquirlas le habrían hecho perder uno de sus ojos. En su momento se dijo que había sido auxiliado por el gobierno de Nicolás Maduro. Claro, como no puede ser de otra manera, la narcodictadura de Nicolás Maduro ayuda a gente como Iván Márquez. Márquez, uno de los más temibles comandantes de las FARC y uno de los altos dirigentes de esa guerrilla que le puso conejo al proceso de paz, hoy lidera por parte de las disidencias conocidas como Segunda Marquetalia, las conversaciones con el gobierno Petro. Este lunes ese ciclo fue instalado en Caracas. Yo me pregunto, ¿cuál conejo al proceso de paz? Todos sabemos que este no era un proceso de paz, esto era la artimaña de parte de la izquierda por otorgarle más poder a este grupo terrorista. Sí, para este grupo terrorista. El tema genera polémica e indignación, pues se trata de un desertor del Acuerdo de La Habana que lleva años desde Venezuela infringiendo el orden y sembrando terror en el país. Estas negociaciones generan resistencia al ser detractores del acuerdo de paz con esa guerrilla en 2016. Yo insisto, ¿no? Allá la gente en Venezuela dice, por aquí es que se la pasan para arriba y para abajo, viviendo la buena vida y viviendo sabroso todos los narcocriminales de Colombia. Allá están en Caracas, haciendo y deshaciendo y desde allá delinquen. Desde allá siguen amedrentando a Colombia. Eso es lo que ha pasado, ¿no? ¿Cómo es posible que se les siga dando vía libre? Y ahorita, de nuevo, dice que una segunda negociación, un segundo acuerdo de paz. Ellos tuvieron su oportunidad. Yo creo que el camino que les queda es el del sometimiento, expresó el senador Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno del Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, en el acuerdo de 2016. Lo más ilegítimo que haya podido existir fue ese Nobel, ¿no? Siete delegados del gobierno y otros siete de la organización insurgente al mando de Márquez participarán en ese primer proceso, que se extiende hasta el sábado. Una cosa realmente terrible, ¿no? Pretendemos desarrollar los temas específicos de la agenda de diálogos de paz, definir los protocolos de la negociación, anunciar las primeras decisiones sobre medidas y acciones para contribuir a avanzar en el desescalamiento del conflicto y de los avistamientos territoriales para la paz. Se firma ese acuerdo de paz y a los días, estoy seguro, o a los meses o quizás al año, saldrá la tercera marquetalia. Póngale la firma, póngale la firma, ¿no? Y eso es el culpable. Yo diría que no, el culpable no es Petro. El culpable es el pueblo colombiano que está totalmente adormecido, ¿no? Totalmente adormecido. Petro, que también negocia con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, inició en octubre pasado conversaciones con el Estado Mayor Central, truncadas por divisiones internas dentro de ese bloque de hiciencias. ¿Cuántas guerrillas en Colombia? ¿Cuántos grupos criminales? ¿Y cuántos tratados de paz? ¿Para con cuánto bandido? ¿Para con cuánto bandido? Hágame en el berraco, favor. La negociación inicia después de la firma, también en Caracas, el 5 de junio, de un documento fundacional enfocado en promover cambios y reformas democráticas para la paz en la que las poblaciones y los territorios sean la prioridad, fortaleciendo la movilización social segura del gobierno. Hágame en el favor, ¿no? El documento habla del establecimiento de comisiones negociadoras para alcanzar el desescalamiento del conflicto, la construcción de territorios de paz, así como la atención de víctimas. No se identifica que alias Iván Márquez o la segunda Marquetalia estén buscando una pista hacia lo político, explicó a la AFP Francisco Javier Daza, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación Pares. Busca un desescalamiento de la vida. Pura basura, ¿no? Pura basura. Eso es burlarse del país, ¿no? Antes de iniciar los diálogos, el comandante de la Fuerza Militaria de Colombia General, Hélder Giraldo, adelantó que hay acercamientos para llegar a ustedes el fuego bilateral. Realmente toda esta gente bandida, bandida. Y es que Oti Patiño, alto comisionado, consejero comisionado de la Paz, salió a lamentar la muerte de un bandido. Vamos a escuchar rápidamente. Escuchemos con atención. Y desde luego, lamentar profundamente los acontecimientos de ayer. Acontecimientos que no pueden llamarse incidentes. Pero, ¿cuál lamentar? Lamentar nada. Volverlos leves, volverlos, digamos, insignificantes. Eso no es un incidente. Es algo fatídico. Y desde lo que hemos, digamos, maltratado la confianza que hemos ido creando durante, desde febrero acá, digamos, con la segunda Marquetalia. Es un hecho fatídico. Y así lo entiendo. Lo entiende el presidente. Lo entiende también el ministro de Defensa. Lo entiende también el alto mando de las fuerzas militares. De tal manera que el hecho de que haya ocurrido ayer y que estemos sentados aquí de nuevo, significa que hay la templanza, el valor moral, el poder moral que es necesario para la construcción de paz de esta delegación de la segunda Marquetalia. Y quiero de verdad darles un abrazo muy sincero por esa capacidad de sobrepasar las crisis que se generan con hechos tan lamentables y tan trágicos como el que sucedió ayer con la muerte de Elmer Guerrero, uno de los comandantes de allí, de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. De verdad, recibo mi abrazo de condolencia y recibo mi confianza en que superada esta situación, podamos avanzar y podamos avanzar con pie firme, digamos, hacia el logro de un mayor entendimiento. Tenemos en este momento un gobierno totalmente paupérrimo, ¿no? Pusilánime, que se baja los pantalones con quien sea, con quien sea. Miren esto con detenimiento y atención, nos dice Vicky Dávila. Las Fuerzas Armadas dieron de baja a Hermes Guerrero, uno de los comandantes de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. Hubo tres muertos y cuatro heridos. Buena noticia que alivia a las comunidades azotadas por estos criminales. Una buena noticia para el país. Quien habla es Oti Patiño, lo escuchábamos, comisionado de paz de Petro. Lo increíble es su actitud de sometimiento ante Iván Márquez y todos los bandidos de la Marquetalia que lo acompañaban en la instalación de las conversaciones con el gobierno en Venezuela. Patiño califica de trágico y fatídico el hecho. ¿Fatídico? No, fantástico. No contento con ello, dice que Petro está de acuerdo con eso, al igual que el ministro de Defensa y los altos mandos militares. De estos últimos, no lo creo. Las Fuerzas Armadas saben lo que hacen y su actuación fue legítima y legal. Yo insisto, muchos altos militares parecieran más guerrilleros que generales. Vale la pena esto aclararlo. Lastimosamente no es el sentimiento, no es el sentir propio, profundo, visceral de las Fuerzas Armadas que odian profundamente al guerrillero, que odian a todos estos bandidos que han utilizado su fuerza, su energía, su dinero y su tiempo para atentar contra el pueblo colombiano. Patiño habla de lamentar profundamente la baja del bandido Hermes. No, como seres humanos da lástima que alguien equivocado, dedicado al delito, termine así, como sus compinches. Pero es un terrorista que cayó bajo la fuerza legítima del Estado que debe garantizar la vida de millones de ciudadanos y la seguridad nacional. Hemos maltratado la confianza, dijo Patiño. No, la confianza de los criminales no vale más que la confianza de los colombianos. Abandonados a su muerte, a su suerte y que están sometidos por estos grupos malévolos en las zonas más apartadas de Colombia. Para rematar, les da condolencias. Por Dios, estos criminales matan todos los días a la gente buena y trabajadora. Trafican cocaína, extorsionan y mucho más. No cumplieron con el acuerdo de las FARC, hicieron que las FARC hicieron con Santos y ahora les tenemos que agradecer por su valor moral. De verdad, un despropósito, una ofensa y una prueba de que este gobierno se arrodilla ante los criminales. Gracias a las Fuerzas Armadas por la operación y ojalá hicieran muchas más. Totalmente de acuerdo con Vicky Dávila. Yo espero que realmente el imperio de la ley le llegue a cada uno de estos bandidos que se quede poco y que terminen el trabajo que les faltó a los bandidos que por allá intentaron también acabar de rematar a este muerto viviente que es nada más y nada menos que Iván Marquez, un personaje nefasto que actualmente está tuerto y con una mano de plástico. Y que realmente lo único que necesitaríamos en este país es que todos estos bandidos o paguen cárcel o que les llegue ya cuanto antes la justicia divina. Dicen por aquí lo siguiente. El gobierno Petro modificaría la constitución para brindar seguridad jurídica a la segunda marquetaria a la negociación de paz. Yo insisto, si Gustavo Petro no llama a la constituyente el día 20 de julio probablemente buscará la forma de poder modificar la constitución como quiera, como se le plazca. Yo por eso insisto que se inscriban al curso contra la constituyente de Petro. Una de las clases es dada nada más y nada menos que por Javier Medina, él es profesor de Derecho. Es una persona que sabe bastante sobre el tema de la constitución en Colombia. Y bueno, él nos va a hablar también de cómo Gustavo Petro podría también intentar modificar la constitución para, por ejemplo, en este caso, blindar a la segunda marquetaria de Iván Márquez. Noticia grave, gravísima. El debate jurídico sobre la viabilidad de negociar con ese grupo sigue abierto y hay sectores que recuerdan que la constitución prohíbe entregar beneficios a quienes hayan traicionado el acuerdo de paz. Aunque el diálogo de paz con la segunda marquetaria quedó oficialmente instalado en Caracas, Venezuela, y las delegaciones iniciarán con la primera ronda de este martes 25 de junio, ahora el debate se centra en la viabilidad de estas negociaciones. Diferentes sectores políticos han advertido que negociar con la segunda marquetaria de Iván Márquez no es posible porque volvieron a delinquir. Y el acuerdo de paz dejó claro que quienes incumplieran lo pactado desde el 1 de diciembre del 2016 perderían todos los beneficios. En la delegación del gobierno Petro conocen este tema a fondo, pero quieren avanzar en la consolidación del proceso de paz con este grupo y en camino ir revisando los panoramas jurídicos para darles una seguridad jurídica a los guerrilleros. Una cosa asquerosa. Por esa razón, el comisionado de paz, Oti Patiño, señaló que aunque todos tengan dudas al respecto, las nuevas acciones en dicha materia se irán tomando durante la negociación y no descarto una reforma constitucional que sería representado al Congreso de la República. La ley es algo que puede cambiar y para eso existe el Congreso y la misma sociedad. Las leyes no son inamovibles y son producto de una historia social y con base a los acontecimientos que vayan sucediendo, dijo el funcionario. Una cosa lamentable, como les digo, van a buscar todas las formas de llamar a una constituyente de modificar la Constitución o hacer lo que se les venga en gana. Explicó que uno de los caminos puede ser el legislativo y aclaró que la constituyente no está prevista para este asunto. ¿Qué tanta polémica genera en el país? Seremos minimalistas con el tema de la justicia y aprovecharemos lo que existe para trabajar todo lo que tenga que ver con la posibilidad de hacer la paz. Al juicio del comisionado de paz, el Estado debe cumplir con el acuerdo de paz y sacar adelante las negociaciones que se están haciendo con diferentes grupos criminales. El presidente Petro ha planteado que el Estado tiene que romper la maldición de un Estado incumplido. No obstante, no entregó mayores detalles de esa posible reforma que se presentaría al Congreso, pero si así se decide, deberá erradicarse el 20 de julio, ya que se necesitan ocho debates para modificar la Constitución. Ahí lo dejamos. Yo les digo a todos ustedes que en serio se inscriban a este curso. Escriban en pantalla el número que pueden ver allí. 311-290-9554. Allí les dan toda la información al respecto de cuándo, de cuándo, bueno, de cuándo son las clases y a qué horas. Listo. Allí les dan toda la información. En serio, inscríbanse. De vital importancia debemos estar formados y educados para seguir dando una batalla reactiva en contra del guerrillero Petro. Señores, me despido. No siendo más, se cuidan y que Dios salve a Colombia. Hasta luego. Y bueno, señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno, señores, ahora sí, no siendo más, se cuidan.